Galaxy Music Esta es la esencia, aquí está el conocimiento Poco tiempo veros grupos agreciendo Llegaste a su canal, pa' que vas que no te miento Miro Palomero del evento es el aumento Yo estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Miro Palomero es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día el contenido que te es bueno Nos vamos a parar que parezca que tengas freno La comunidad que una a tu pueblo gente Aquí está la tradición Ay yo, todo el mundo, can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice tan Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más que un hobby está en unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que se fue Aquí está la tradición Paloma que se fue Dime que Paloma que obvio En la directa que Yuyo te lo cuento Ven a conocerla que está ya ya que está aquí El contenido para ti este canal te representa No lo digo yo, lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza, también la competencia Este es el lugar, no digas que no la vestirás Se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno, mira como se Aquí está la tradición Ay yo, todo el mundo, todo el mundo Can, can, can Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice tan Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más que un hobby está en unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que La caja de ese pecho Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Envío pa' que nadie te lo cuente Gerente, abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda mi gente La clara Yuyo te la aclaro Si ya tú sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto en el cuarto Parto y reparto a las menos cuartos Y sin permiso estoy dando la puerta Aquí está la tradición Al capone de baluja El chumbo de borrotos Aquí está la tradición Oye la cambole Michael Cejito con petróleo Aquí está la tradición La tata El tachete de Armandito Los pejadores Frank Aquí está la tradición Oye un beso con el brinca Juniro con el reto Aquí está la tradición Mi mano arriba que La caja de ese pecho Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Aquí está la tradición La galaxia, mercenario, el brand Ya tú sabes que es el líder nuevamente con el dandil El Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Yagi-chan Oye Rolsi, 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 Rolsi Y Santana que ya lejos viene por ti Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Y estáis Y estáis Unpluido Gracias.